Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa de ideas que innovan. Hoy traemos un proyecto muy bonito para todos ustedes para que nos acompañen el día de hoy. Aparte de todo de bonito, delicioso. Nos vamos a trabajar estas deliciosas galletas en jabón artesanal para que todos nos acompañen el día de hoy. Bueno, para eso contamos con la presencia de la experta en el tema, la profesora Andrea. Profe, bienvenida. Gracias Paola, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes trayéndoles lindísimos proyectos en jabón artesanal. Bueno, vamos a ver la lista de materiales y ya venimos con el paso a paso para que nos acompañen el día de hoy. Bueno, sin más amigos, vamos a empezar con el proyecto del día de hoy. Profe, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a utilizar base para jabón de glicerina traslúcida. La vamos a picar en pequeños trozos y la vamos a poner en una fuente de calor al baño María para fundirla. Aquí previamente ese paso pues yo ya lo tengo adelantado. Vamos a utilizar moldecitos de las galletas que queremos. En este caso yo tengo una galleta de vainilla y voy a utilizar para la parte central un moldecito cuadrado. En este caso los moldes que tengo aquí por su material sí es importante engrasarlos un poquito. Entonces puedo utilizar un aceite vegetal que yo quiera. En el caso del molde de silicona no es necesario. Entonces mi primer paso va a ser engrasar mis moldecitos para que mi galleta sea mucho más fácil de desmoldar. ¿Este qué tipo de molde es, profe? Este es un molde elaborado en caucho. En el cual se reproduce cualquier tipo de producto. En este caso yo elegí galleta, pero si ustedes quisieran unas galletas más grandes, más pequeñas, barquillos, se puede realizar en el mismo tipo, en el mismo material. ¿Y eso lo podríamos conseguir con usted también, profe? Claro que sí. Ustedes se pueden comunicar en nuestras líneas y nosotros les facilitamos toda la información que ustedes necesiten. Eso, profe. Bueno, entonces a continuación voy a elaborar dos colores. El primer color va a ser un color rosadito para el centro de la galleta. En este caso son galletas de cereza con vainilla. Entonces, previamente ya yo tengo aquí el color rosadito. Voy a adicionar una fragancia de cereza que tengo por aquí. En este caso vamos a hacer la crema de la galleta. Sí, el primer paso es la elaboración de la crema de la galleta. Entonces voy a adicionar mi fragancia. Más o menos cuántas gotas, profe. Recordemos que vamos a poner 10 gotas por cada 100 gramos de base para jabón de glicerina. En este caso voy a poner solamente un poquitico equivalente a unas 5 goticas, porque no tengo 100 gramos, tengo apenas 50 gramos. Y en mi molde cuadradito voy a sacar laminitas muy, muy, muy delgadas. Esto es muy importante. Si las hago muy gruesas, me van a quedar como un sándwich. Entonces necesito que sean muy delgaditas para que sí dé la sensación que es una crema. Lo importante es reproducir completamente una galleta real. Luego voy a tomar base para jabón de glicerina que previamente he vuelto blanca con dióxido de titanio cosmético. Aquí voy a hacer una mezcla de fragancia de leche con un poquito de vainilla para que me dé un olor similar a la galleta. A la galleta. Sí, que es lo que queremos buscar, que nos huela a galleta. Entonces siempre las galletas nos han acompañado a través de toda nuestra vida. Ha sido las onzas, la lonchera, la merienda. Y ahora pues las tenemos en jabón también. Como pueden ver amigos, es un proyecto muy novedoso. Un proyecto al cual ustedes pueden sacarle mucha utilidad. Claro que sí, es un proyecto rentable, muy bonito, sobre todo novedoso. Y esto hace que sea un producto que se comercialice fácilmente en el mercado porque es muy llamativo. Bueno, como es el nombre de nuestro programa Ideas que Innovan. Así son las ideas que traemos para ustedes para que puedan crear impresos, para que puedan tener un ingreso adicional. Recuerden amigos que los datos de nuestra tallerista están apareciendo en este momento en pantalla para que se comuniquen con ella, para que se capaciten, para que le dejen dudas e inquietudes que tengan acerca del proyecto del día de hoy. Bueno, una de las cosas más importantes en la elaboración de las galletas, ¿cuál es? El color, el color galleta realmente no lo encontramos en el mercado. Tenemos que crearlo. ¿Cómo se crea? Con amarillo, café y blanco. Entonces, una vez que tengo mi base blanca, que ya aprendimos a elaborarla, voy a poner amarillo. Aproximadamente unas cinco goticas de amarillo. Yo normalmente tengo dos tonos de amarillo, que es amarillo oro y amarillo luminoso. Y hago una mezcla. Si ustedes no tienen esta gama de color, no importa, solamente con el amarillo lo podemos conseguir. Perfecto. Pero este amarillo luminoso es un poquito fluorescente, le da brillo a nuestra galleta. Entonces hace resalir un poquito más el color. Ok. Una vez que tengo el amarillo, voy a adicionar una gotica, pero debe ser solamente una gotica de café. El café es el que da ese color que no es beige y que no es tan amarillo. Entonces ese color lo conseguimos con la referencia pardo oscuro. Es así como lo vamos a encontrar. Entonces este pardo oscuro voy a utilizar una gotica. ¿De todos estos proyectos los podemos encontrar en los cursos? Claro que sí. Dentro de nuestros talleres y seminarios aprendemos este tipo de proyectos y pues muchísimos más también a partir de productos cosméticos tipo spa y jabón. Perfecto, profe. Listo. Entonces aquí vemos que ya tenemos el color. Un color muy característico de la galleta. Un color muy característico. Es muy importante, como nos ha enseñado la tallerista de hoy, a crear ese color que no encontramos en el mercado. Exacto. Eso es lo más importante, la creación del color. Una vez que tengo ya mi color y que tengo mi base aromatizada, entonces sencillamente empiezo a llenar mis moldes. Son unos moldes bastante prácticos. Claro que sí, estos moldes. Y son bastante duraderos de todas formas. Alcanzamos a sacar pues bastantes impresiones. Y vamos sacando nuestras galletas. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que se seque? Bueno, aquí en este caso vamos a esperar aproximadamente de 15 a 20 minutos para poder desmoldar ahí. Sin embargo, vamos a ir avanzando la elaboración de la crema, de la parte central. Aquí, como ustedes pueden ver, ya yo pude desmoldar, aunque todavía está tibia. ¿Cierto? Entonces ya yo he desmoldado. Y tengo acá previamente elaborados algunas cremitas del centro. Puedo hacerlo en diferentes colores, ¿no? Yo en este caso elegí cereza, pero si ustedes quieren hacerlo de chocolate, de vainilla, pueden hacerlo. Bueno, pueden dejar volar su imaginación. Ya la tallerista nos deja las ideas, el proyecto, pero cada uno puede crear un proyecto original y diferente. Ya tomando colores y fragancias diferentes. Y fragancias diferentes. Bueno, a mí me gusta mucho reutilizar las cosas que están en casa. Todos en la casa tenemos frasquitos en donde de pronto habían témperas o donde compramos algo y no sabemos qué hacer con este frasquito. Aquí es muy importante que el frasquito sea casi del tamaño de la galleta. Y con esta parte vamos a empezar a troquelar nuestros cuadraditos. Y de esa manera vamos a empezar a sacar las cremitas. Importante que esté frío el jabón ya, bro. Claro, es muy importante que ya esté frío. De esta manera voy a empezar a sacar. Estas partes que sobran aquí las puedo reutilizar. Lo lindo de los jabones artesanales es que no voy a tener pérdida de producto. Entonces puedo sencillamente volverlo a fundir. Pero no es recomendable ponerle más fragancia ni más color. ¿Por qué, profe? Porque entonces ya no nos va a quedar tan parejo el tono, sino que se puede llegar a mezclar, pueden migrar y no nos va a dar la misma definición. Perfecto. Y los acabados pues no van a ser tan bonitos. Bueno, amigos, yo aquí tengo el acompañamiento de estas galletas. Profe, cuéntenos algo acerca de este proyecto que tengo nomás. Bueno, el acompañamiento de las galletas tradicionalmente ha sido la leche. ¿A quién no le gusta leche con galletitas? Entonces, sencillamente antes de, digamos, iniciar la elaboración de las galletas, con un vasito de pasta, base completamente blanca, lo que hacemos es llenar un vasito y dejarlo que enfríe completamente. ¿Con alguna fragancia? Si quiero puedo utilizar leche o puedo utilizar también vainilla como fragancia o si quiero puedo hacer una leche achocolatada, también puedo cambiar el color. Y sencillamente puedo decorar, puedo utilizar las mismas galletas para decorar o puedo realizar una galleta en otro color para que resalte el proyecto. Bueno, como pueden ver, es una idea de negocio muy novedosa que pueden también aprender con nuestra tallerista. Entonces, para eso, por favor, comuníquense a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Vaya, capacítese, entómense en los cursos y de esta manera puede crear una microempresa o ingresos adicionales para ustedes. ¿Y qué más que con un proyecto novedoso? Que no se encuentra fácilmente en el mercado. Claro que sí, es algo totalmente distinto. Bueno, ahora viene el montaje de nuestras galletas. Aquí previamente yo tengo ya algunas galletas que han sido desmoldadas. Sí. Para poder hacer el montaje completo y que no se me desbaraten, necesito alcohol. En este caso, va a ser alcohol del que tenemos en la casa normalmente. Entonces, dos, cuatro, tres, acá tenemos... Profe, ¿dónde podemos ofrecer este tipo de jabones? Bueno, por su tamaño podrían perfectamente pasar para un hotel, porque los hoteles utilizan jabones pequeños. Entonces, podemos ofrecerlos como un jabón tipo hotel. Podemos también armar paquetes de regalo. Podemos también, por ejemplo, hoy en día muchos lugares como pastelerías están utilizando vitrinas de exposición que no son productos perecederos. Entonces, también se puede reproducir productos como galletas, por ejemplo, para una vitrina de exposición que va a durar mucho más tiempo. Y es una idea de negocio muy interesante y que está hoy en día en furor. Entonces, aquí el siguiente paso va a ser poner la crema. Yo les había dicho que era muy importante poner alcohol sobre las cremitas por ambos lados. Esto es muy importante para que las podamos pegar fácilmente. Si yo no hago esto, entonces una vez seca mi galleta, pues se me va a abrir y no voy a obtener el producto terminado. Entonces, aquí voy a utilizar del mismo color, voy a utilizar glicerina, voy a poner, voy poniendo mi cremita, luego vuelvo y pongo acá. Estoy con el fin de que cada galleta quede bien pegada, ¿no? Quede completamente bien, bien pegadita. Hago presión un poquito y voy dejando secar. Y así sucesivamente continuamos. Entonces, vamos a poner. En este caso, pues pongo amarillo, pero si ustedes quieren pueden también poner rosado, por ejemplo. Lo importante es que sea de los colores que hemos venido usando. Para que si se sale un poquito, pues no nos desentone con el proyecto. Exacto. Y ustedes se pueden imaginar también para hacer una gancheta de regalos y poner diferentes jabones de diferentes texturas, de formas. Claro que sí. Se llama un poquito regalo. Por ejemplo, se puede hacer una caja de galletas y hacer diferentes tipos de galletas. También eso es muy viable hacerlo con este tipo de producto. El jabón es muy versátil. A mi manera de ver, es una materia noble porque nos permite hacer un sinnúmero de cosas. Es simplemente un poco de imaginación. Y con esa imaginación podemos realizar diferentes formas, diferentes colores, reproducir fielmente muchas cosas que encontramos en el mercado. Imaginación y creatividad, profe. Claro que sí. Realmente estos son proyectos llenos de creatividad y de pasión. Y de pasión. Paciencia, también hay que tener paciencia. Y hay que tener disciplina, como cualquier tipo de negocio. Y como cualquier arte manual que trabajamos. Claro que sí. Bueno, a todos ustedes, amigos, los invitamos a que se contacten con nuestra profesora. Aquí están apareciendo en pantalla todos los datos de ella. También los invitamos para que ustedes visiten nuestra parrilla de la página de nuestro canal. Que se suscriban al canal de YouTube. Y bueno, que vean todos los programas que tenemos para ustedes. Claro que sí. Bueno, y aquí seguimos pegando nuestras galletitas. Listo, profe. Bueno, nosotros le agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy. Por favor, cuéntenos a todos sus redes sociales. ¿Dónde la encontramos? Gracias a ti, Paola, por la invitación. Me pueden encontrar a través de Facebook como Swapstock. A través de Instagram como arroba Swapstock Jabones. O en el 320-226-9179. Bueno, los invito a ustedes para que también dejen los comentarios, las inquietudes, si les quedaron acerca de este programa. Y bueno, para que se capaciten con los mejores. Los invitamos a todos para que sigan continuando con nuestra programación. para que se suscriban a nuestro canal, para que dejen sus inquietudes. Y qué programas quieren ver, qué proyectos quieren que les traigamos para todos ustedes. Sin más amigos, hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!